mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy jueves 22 de febrero del 20 24 contaremos con la regencia de júpiter la conjunción que tendremos para el día de hoy es al sol en una elocación avanzando hacia la casa de libra a venus en la órbita de urano y a mercurio retrogrado en la casa de piscis el trabajo en equipo pudiera presentarse un poco difícil pero lo importante es cumplir con la tarea de otra parte algunos que están sin trabajo con ese apoyo cósmico de júpiter pudieran lograr cosas inimaginables si tienen claro están los biorritmos totalmente equilibrados y la capacidad de planificarlo para conseguir lo que se propongan en cuestiones del amor la posición de la luna este periodo no va a ser fácil para los solteros muchos se encuentran desanimados y algo deprimidos pero el problema radica en que en primer lugar se apresuran en la conquista sin tener el más mínimo conocimiento sobre la verdadera personalidad de aquel a quien están pretendiendo mientras que en otros casos el origen del desfase radica en el bloqueo de la chacra que rige los sentimientos así que hay que prestarle mucha atención investigar el caso de otra parte a los solteros no le convienen los romances con aquellos nativos del él en el elemento tierra tauro virgo o capricornio bueno mis amigos y mis bellas seguidoras es los invito a escuchar el programa de hoy aries en el trabajo debe de ser la prioridad para la mayoría de estos nativos por lo anterior según neptuno no deben de preocuparse tanto por sus familiares o terceros una distracción pudiera perjudicarlos a nivel financiero en el amor en algunos casos estos nativos pudieran tener en su cercanía una persona que está dispuesta a conquistarlos si son solteros adelante pero evitando romance con nativos del elemento tierra tauro virgo o capricornio tenganlo muy en cuenta tauro los astros pero particularmente el sol y marte favorecen hoy a estos nativos regidos por venus es el momento propicio en el área laboral si son trabajadores y en el caso de los que son independientes los negocios estarán avanzando al ritmo que deseaban la economía por lo tanto va a mejorar en el amor para la mayoría las cosas con la pareja siguen mejorando en hora buena pero recuerden siempre que el acercamiento diario es primordial cada uno por su lado eso no funciona bien géminis la luna le sugiere hoy dejar las tensiones en el trabajo lo que deben de hacer para que las cosas les salgan bien es primero revisar los ritmos para que se entienden que desequilibrio hay en ellos porque de eso depende una crisis y deben de hacerlo pronto antes de que la economía empiece a descender en el amor la mejor forma de que la paz y la armonía reina en el hogar es el diálogo el acercamiento esa solidaridad y el apoyo mutuo con una entrega total amar no es fácil pero tampoco es nada imposible cáncer la luna que rige este signo en conjunción con júpiter le sugiere a algunos que si tienen proyectos tengan mucha prudencia porque pudieran existir a su alrededor enemigos ocultos que pudieran dañarle los planes o adueñarse de las ideas silencio total hasta que logren cristalizar sus sueños en el amor las estrategias que están utilizando algunos de los que están separados para lograr recuperar a la pareja están equivocadas para decirles cómo lograrán hacerlo si gustan háganme una llamada para orientarlos leo teniendo en cuenta esa cuadratura de 38 grados entre saturno y mercurio pudiera decirle a estos nativos regidos por el sol que tengan cuidado con las finanzas el dinero fluye pero lo dilapidan pronto controlen los gastos porque las finanzas tienden a la baja que pueden darle un duro golpe económico en el amor con el apoyo del regente se pudiera despertar ese lado emocional pero deben de controlarse para evitar problemas con la pareja así que actúen con naturaleza y sin ninguna presión virgo en hora buena porque según la elogación del sol hoy estos nativos que están regidos por mercurio basándose en sus iniciativas y creatividad en el trabajo lograrán grandes cosas que traerán recompensas pero a la vez despertarán la envidia de ciertas personas que los rodean tengan cuidado y protéjanse en el amor en la mayoría de los casos y los centros energéticos están regulados la luna apoyará el lado más pasional con la pareja por el lado de los solteros si gustan háganme una llamada libra es posible que según esa posición de júpiter algunos tengan una reunión donde presentarán alguna idea para un proyecto comercial sin embargo neptuno le sugiere plantear la idea pero no decir cuáles serían las estrategias la envidia ha existido desde el comienzo de los tiempos en el amor en algunos casos los problemas del dinero están influyendo de una manera negativa en la relación y esto obedece a que muchos no están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones así que tengan cuidado escorpio en la mañana la mayoría de estos nativos y nativas regidos por marte pudieran estar intranquilos por la citas la citación de los superiores a una reunión no obstante en las horas de la tarde los superiores les notificarán sobre un ascenso o una mejora económica ha llegado el momento de ahorrar en el amor el entendimiento con la pareja ha venido floreciendo que incluso esta noche pudiera ser atractivamente romántica frente a la salud algunos se verían afectados en la vida sexual sagitario según esa posición de neptuno las dudas y los temores que tienen algunos de estos nativos que están regidos por júpiter frente a los nuevos retos es muy grande tranquilos mi misión como astrólogo en orientarlos y hacerles ver con claridad el camino que debieran de tomar si gustan hacerme una llamada pudiéramos realizar un estudio astrológico de conveniencia para que definan la situación en el amor algunos por su buen comportamiento y su entrega podrían ser recompensados por la pareja con una grata sorpresa no es difícil amar capricornio algunos pudieran ser invitados para formar parte de una sociedad si es así tengan en cuenta lo siguiente revisen primero cómo está el estado de los biorritmos en qué forma se encuentran y eviten hacer negocios con nativos que pertenezcan al elemento aire Géminis Libra o Acuario y si desean disipar dudas llámeme marcando mi número telefónico en el amor Venus le dará la oportunidad a la mayoría de los separados en conflicto de ser perdonados para poder regresar al hogar sin embargo Venus le sugiere cumplir lo prometido Acuario actualizarse frente a la tecnología y desarrollar esa creatividad que tienen son dos factores que debieran de tener en cuenta algunos de estos nativos que están regidos por Urano para asumir los nuevos retos en materia laboral la independencia por ejemplo no les conviene en el amor la intuición le dice a algunos que deben de ser más respetuosos con la pareja porque entre otras cosas muchos se están dando cuenta de la tendencia hacia la infidelidad frente a la salud consulten con su médico piscis para algunos de estos nativos el ambiente ahí en el trabajo estará pesado pero no por la carga laboral no sino porque el caos pudiera presentarse entre algunos compañeros de trabajo y con algunos superiores traten de no irse a involucrar en temas externos y respondan solamente por lo asignado vigilen las finanzas si pertenecen a una sociedad en el amor recuerden que dice un viejo dicho que donde hubo fuego cenizas quedan si de repente aparece un viejo amor lo mejor es huir de la tentación si es que ya están comprometidos mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no se les olvide visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse al despedirme les deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz la armonía y que reine la felicidad si da ¡Gracias!